¿Cómo deberíamos obrar si una persona se siente arrinconada? Hay una cuestión, Alejandro, que por ahí sería como algo que pueda ayudar a muchas personas. ¿Cómo deberíamos obrar si una persona se siente arrinconada o, como decís vos, que eso sería imposible si uno no lo permite? ¿Hay algún tip, le decimos acá, alguna clave que nos puedas dar de decir, bueno, a partir de este momento yo no quiero permitir esta abducción o este abuso? Esta vivencia. Es muy sencillo, sin quitar lo fuerte de la experiencia que se está viviendo el incómodo, porque hay de muchos tipos. O sea, no podemos llegar, si te lo vemos así como investigadores, a decir siempre pasa esto o no. Pasan varias situaciones parecidas. Pero cuando alguien está viviendo una situación que no le guste, es más que no entiendas, simplemente diles, escojo no hacer contacto contigo hasta que yo entienda, hasta que yo decida en libertad. Fíjate que sencillo es decir las cosas. En esas realidades, o a estos tipos, a estos seres, realmente en todas las realidades se aplica menos en la nuestra de humanos. Si tú dices esas palabras, estás dando una orden directa al universo. Si ellos la rompen, el principio de causa y efecto se les manifiesta de inmediato. ¿Cuánto tiempo te tardas en decir esto? Pues cuánto tiempo te tardas en convencerte a ti mismo que lo que estás diciendo tiene fuerza. Entonces es un trabajo individual de cada persona. Pero simplemente es así, no me interesa tener contacto contigo, no quiero saber nada de ti, hasta que primero quiero entender, pero estoy seguro que contigo no, porque no me gusta lo que estoy viviendo. Si los seres de luz, los extraterrestres de luz, viven en una eterna dimensión de gozo, nada de lo que vivas con los de luz, te va a causar nada negativo, ni siquiera una emoción. Y hay mucha gente, Mario, que anda contactando y no sabe qué está contactando realmente. Está de moda andar canalizando, está de moda andar diciendo, pero fuerte. Y yo lo primero que les he dicho, ¿y sabes con quién estás canalizando? Si es un ser que se llama tal, a ver, si para ellos no es importante que sepas su nombre, porque te va a causar dependencia de un ser. Cuando la idea es que entiendas que hablar con uno es lo mismo que hablar con todos. Con el que pasa enfrente de ti es exactamente lo mismo como si citaras a este fulanito. Ahí estamos hablando que esa información te está causando dependencia de un hombre. Esa oscuridad, discúlpame. Entonces hay que identificar qué estamos viviendo para que podamos decir si sí queremos vivirlo o no. Ahora, ningún ser espiritual o ningún ser físico, los extraterrestres son seres físicos, se va a molestar o te va a dejar de buscar porque tú le digas esto. Al contrario, estás usando una de tus principales características con las que fuiste creado, la inteligencia. Y debido a mi inteligencia, yo primero voy a asimilar qué fregados eres tú, para ver si me gusta estar contigo. Es un consejo que le damos a nuestros hijos con sus pretendientes. Tenemos que aplicarlo igual. Es exactamente lo mismo. No podemos llegar a entender cómo de una vivencia humana, como es esta que te acabo de decir, un ejemplo tan tonto, cómo la podemos aplicar allá afuera. Es exactamente igual. Nosotros no hemos entendido que la vida del humano no es de lo general a lo particular. Es de lo particular a lo general. Y nosotros podemos aplicar todas estas vivencias que hemos vivido a lo largo de toda nuestra estúpida vida, porque así llegamos a resumirla, que nuestro sistema es tonto, obsoleto y cruel. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido allá afuera así de fácil? ¿Cómo corres al pretendiente incómodo de tu hija? Pues no la vas a correr dándole una bendición, ¿verdad? Lo vas a correr fuerte energéticamente, estando seguro de lo que estás diciendo. Así les vas a decir a cualquier ser con el cual estés viviendo algo que no te gusta. Nunca nadie te inmoviliza, ¿eh? Nadie tiene por qué inmovilizarte. El cuerpo humano luego, luego, luego avisa. Tienes emociones cuando tienes un contacto con seres negativos. Dolor de cabeza, náuseas, vómito, ardor de ojos, ardor de piel. Es en automático para que la gente empiece a identificarlos. Y si no los identificas, el contacto sigue, porque tú no sabes que lo puedes separar. No sabes que tú lo controlas. Tú lo controlas en todo momento. Nadie te van a andar diciendo, mira, ve y di esto y platica de este tema. No es cierto. Esa habilidad de nosotros resolverlo. Eso es lo más importante por medio de ti. Porque en cualquier momento te puedes topar con una gente así. Es pasarle esta información para que se haga libre del contacto. Ningún contacto te controla, ni de luz, ni de oscuridad. Nunca. Eso es una mentira. Entre humanos nos ponemos de acuerdo. Entre humanos resolvemos las cosas. que a lo mejor por medio de nuestros contactos, de nuestras experiencias, enriquecemos nuestro punto de vista. Es nada más. Eso es lo único. No nos hace ser seres únicos y como guiadores de humanidad y maestros ascendidos. No, no es cierto. Todos los humanos envejecemos. Nos enfermamos y hacemos nuestras necesidades básicas. El día que tú me conozcas a un humano que no haga eso, entonces se puede ser un maestro. Mientras tenga todo eso, es un humano igual que yo. Exactamente. Nuestro sistema nos ha enseñado a idolatrar. No debemos de hacerlo. Es oscuro y se maneja energía oscura cuando tú idolatras las cosas. Muy bueno, muy bueno, Alejandro, la verdad. Y se me plantean un montón de preguntas, ¿no? Dúmelas. Trataré de hacerte algunas que se me fueron ocurriendo ahí a medida que fuiste... Hablando. Hablando, sí. Pero espero no verme las olvidado, ¿no? Me nombraste muchas razas de luz y casi todas ellas, salvo alguna, me estás hablando del nombre de la estrella, no del planeta en particular, ¿no? ¿Por qué eso, no? Muy buena pregunta. Nuestra raza, cuando nos... ¿Te das cuenta que tú y yo nos vamos de vacaciones ahorita? Vámonos de vacaciones, Mario, ¿a dónde? Pues no sé, vente. Nos volamos un ovni y nos fuimos. ¿Dónde andemos? Seres que nos encontremos, porque aparte todo es telepático, todos usamos ese idioma. Nada más que el humano no se acuerda cómo usarlo. Sí lo usa, pero no le hace caso, todavía está peor. Cuando nosotros nos identifiquemos con cualquier ser cósmico, con cualquier extraterrestre que nos encontremos así, usando un lenguaje muy sencillo, ¿y ustedes de dónde son, Mario? Imagínate que nos preguntan, oye, ¿cómo son? Hola, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? No, pues de la Tierra. Pues quién sabe dónde quede. Venimos del Sol. Somos solares. Ah, ¿por qué? Porque todas nuestras palabras es energía. Cuando tú nombras el astro, el planeta de más luz que tienes en tu sistema solar, donde tú vives, en este caso es el Sol. Realmente igual ni siquiera su nombre es el Sol y lo conocen con otro nombre, pero es la energía que sale de tu boca, por la cual el de enfrente va a ver a través de esas palabras tuyas y va a ubicar de dónde vienes. Realmente nosotros somos solares. Por eso se dice, y en las culturas prehispánicas está muy claro, que nosotros somos solares. Imagínate desde dónde está. Desde los Hopis, desde aquí, desde los Mayas, y también los Mayas que estuvieron en toda Latinoamérica, desde los Incas, todos esos son descendientes de los Atlantes. Y está escrito para nosotros, mensos, que no se les olvide, somos solares. Nuestro guía, el ser creador de esta realidad, que en su última reencarnación se llamó Jesús, es el guía solar de todo este universo. Por eso, todas estas razas, cuando te dicen de dónde vienen, nombran a su estrella. Porque es nuestra representación energética. Es como la vibración que tiene tu alma. Por eso se dice Pleiadianos, ya está su estrella. Sirianos, ya está su estrella. Y así nos vamos. Por supuesto no viven en la estrella. Viven en un planeta alrededor de su estrella. Donde el nombre es lo de menos. Para ellos ni siquiera les importa. aprendiendo a identificar la vibración del sonido de la persona o del ser que está enfrente, vas a saber de dónde viene. Eso lo sabe cualquier gente que platique con ángeles, por ejemplo. Saben diferenciar frecuencias. Eso lo sabemos hacer todos, Mario. Por eso es nuestra forma de identificarnos al mundo. Somos solares. Muy buenas. Muchas gracias, Alejandro. Ya que nombraste a Los Ángeles recién, ¿qué características tienen estos seres que te contactan contigo? Si son físicos como nosotros, hablamos de un cuerpo, con huesos, con músculos, con esta característica. ¿Y qué diferencia pueden tener con estos otros seres que también hay gente que confunde, hay gente que los pone todos entre la misma bolsa? Hablaste de elementales en algún momento. Ahora hablaste de ángeles y hablaste de estos seres que de alguna manera ingresaban en tu cuarto y los tenías ahí al lado. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo es que uno son, si son pura energía o son seres físicos? Mira, también te digo buena pregunta. Hay que entender dos cosas. La primera. Todos nosotros somos almas encarnadas en un cuerpo físico. ¿Qué cuerpo físico el que tenemos tú y yo? Los extraterrestres son almas que encarnan en otro cuerpo físico. Haz de cuenta que estas almas que quieren vivir, experimentar su evolución a través de un cuerpo físico, escoges el carro. Y cada carro tiene unas características diferentes. Esos son los extraterrestres, son almas como tú y yo que simplemente escogieron tener un cuerpo físico como tú y yo. Esos son los famosos extraterrestres. ¿Cuáles son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales que no son almas. ¿Por qué? Porque un alma, para que tú le des el nombre de alma a un ser espiritual es porque ya tiene libre albedrío. Un ser espiritual está puesto al servicio de una polaridad, de un ser. En este caso, los ángeles son seres incondicionales. ¿De quién? De la fuente universal, lo que nosotros mal llamamos Dios. Los ángeles son estos seres que no se acompañan durante la experiencia de nuestra vida física. Pero lo más hermoso es que tú, en el caso tuyo, tú escogiste Mario a tu ángel y tu ángel te escogió a ti antes de encarnar aquí con los extraterrestres igual. Entonces hay que diferenciar cuando estamos hablando de extraterrestres y cuando estamos hablando de ángeles. Ahora bien, todas estas almas, los seres espirituales, ¿de dónde crees que provenimos, Mario? De un arcángel. Porque lo que se llama la fuente original o Dios se fracciona en lo que nosotros conocemos como arcángeles. Y los arcángeles se fraccionan a su vez en ángeles. Y también los arcángeles se fraccionan en muchas otras fraccioncitas hasta donde estamos tú y yo. Somos almas, por eso se dice todos los humanos tienen un linaje cósmico que el linaje cósmico es la raza extraterrestre como nosotros las conocemos, que son razas extraterrestres de luz, no oscuras, porque un alma encarnada en un extraterrestre oscuro se encarnara como un humano se muere porque no sabe procesar la energía de las emociones. Entonces, todos los humanos tenemos un linaje cósmico que es la raza que nosotros éramos antes encarnar como humanos y tenemos una esencia espiritual que es el arcángel donde proviene nuestra alma. ¿Por qué es importante saberlo? Porque al momento que estás aquí en el planeta Tierra, por ejemplo, entre la gente que ve y que platica, hay infinidad de seres que platican. Yo te lo estoy resumiendo, ángeles y extraterrestres, pero hay un sinfín de seres espirituales, elementales, guardianes, aluches, elfos, bueno, elfos no, como trolls. Hay cantidad de nombres. Todos esos son seres espirituales que viven en nuestra realidad de tercera dimensión, que nos acompañan en esta realidad porque ellos también aquí están evolucionando, pero espiritualmente. Por eso hay que identificar qué es lo que estamos recibiendo sobre todo en las personas que canalizan. En el mundo de la dualidad, en el mundo del libre albedrío, por así decirle, es claro, a toda pregunta hay una respuesta directa. Nadie te va a inventar qué es otra cosa. A ver, ¿tú de dónde eres? No, es que yo soy un ser, un ser evolucionado, soy un maestro descendido. ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde pertinemos? ¿Perteneces a algún arcángel? ¿Por qué? Porque si nosotros no los cuestionamos, muchas veces estamos contactando seres espirituales de nuestra misma tercera dimensión, pues que no vamos a recibir lo mismo que nos estamos vibrando. Y creemos que son seres superiores que nos están pasando mensajes para nuestro mejor porvenir. No, hombre, ellos están experimentando también la tercera dimensión solo que es en un cuerpo. Entonces, realmente, en resumen, hay seres extraterrestres que son almas como tú y yo encarnarse en un cuerpo físico, ángeles y seres espirituales dentro de nuestra misma tercera dimensión. ¿Sí quedó claro? Quedó bastante claro, sí. Y para, como para cerrar ese tema, una consulta, una pregunta mía, ¿no? ¿Cómo es que ellos pueden aparecer en tu cuarto, de repente, atravesando paredes, atravesando la parte física, porque no creo que sea por la puerta, porque seguramente eso estaría cerrado a esas horas donde vos comenzabas a tener esos contactos, ¿no? Sí, y tenía perro aparte, entonces. Claro. Mira, la respuesta es fácil de entender. Primero te lo voy a responder cómo es, luego te voy a explicar cómo le hacen. Se llaman puertas tridimensionales o puertas dimensionales. Simplemente se abren con el pensamiento. Pero una, o sea, en las casas de todos hay puertas dimensionales. No es que ellos tengan el monopolio de esas puertas. La naturaleza se las da a cualquier ser que ya tenga la conciencia de verlas. Lo único que pasa es que ellos como un su cerebro le da la instrucción a su cuerpo que tiene que pasar por esa puerta dimensional o tridimensional. Así de fácil llegaban, estaban ahí y se regresaban y así van los ovnis. Ahora, con una explicación un poco más entendible. Simplemente tienen la habilidad de agarrar todos los átomos de su cuerpo físico. No te voy a decir que desmaterializarlos, pero decirles ahora le pasen uno por uno por ahí por favor y en tres patadas de verdad es menos de un segundo ya están aquí. Es algo completamente normal que nosotros solo lo vemos en las películas pero es lo más normal. Obviamente todo lo controla tu cerebro pero a mayor conciencia mayor responsabilidad y entre más conscientes seamos de lo que nosotros somos más herramientas del universo vamos a usar incluida las puertas dimensionales. Los chamanes las conocen perfecto y saben que tienen que tener no una larga preparación pero un largo entrenamiento en primero convencer a su mente que eso es real porque todo se va almacenando en nuestro cerebro. El chaman es todo un trabajo de autoconvencimiento de que eso existe una vez de que ya se autoconvenció de que eso existe entonces los chamanes pues son lo que todo mundo platican es que se pueden meter pueden cambiar su cuerpo nada están convenciendo a su mente que eso es real porque eso es lo que ellos quieren hacer yo Alejandro no lo hago yo no ando convenciendo a mi cerebro que yo puedo hacer eso yo tengo tanto trabajo como tú y como todos que tengo que resolver mi vida diaria entonces mi cerebro le digo mira ya sé que todo esto es real es parte de mí es parte de todos pero aquí te quiero porque estamos en tercera porque no me puedo alejar de esta realidad eso es bien importante así le hacen ellos con esa conciencia saben que solamente por uno o dos segundos terrestres van a estar contigo pero allá afuera pueden pasar en mi caso hasta cuatro horas es como un triángulo en el tiempo no pueden visitarte más no pueden contactarte más que este tiempo terrestre porque sería una intervención a nuestro libre albedrío pregunta de una vez me la brinco pero si estabas dormido cómo va a estar haciendo algo no hasta dormido estamos trabajando estamos evolucionando y nosotros estamos viviendo nuestras líneas de tiempo por lo tanto una línea de tiempo es todo lo que yo he causado para que se haga real imagínate este este ejemplo si yo fuera en carretera les pido aventón oye no mira no voy a manejar en carretera está muy peligroso súbeme al ovni y bájenme justo al lugar donde voy pues no hay cosa más estúpida y nunca lo van a hacer ¿por qué? porque yo en el momento que yo me estoy moviendo en esta realidad de un punto a otro estoy viviendo las líneas de tiempo que yo cause para mi propia evolución si ellos se meten y te brincan y te dan un aventón para llegar al lado donde vas ya alteraron todas tus líneas de tiempo en las vivencias que vas a tener aun así sea nada más ir al baño de donde saliste a donde llegaste porque no es casualidad todas las gentes que te encuentres no es casualidad que vayas al baño de Ayacola no es casualidad que te encuentres un perrito abandonado es tu propia causa imagínate cuántos seres espirituales te encuentras entonces ellos no pueden alterar esa serie de vivencias esto es muy bueno aclararlo porque todo mundo cree que son libres de moverse por donde quieran como quieran no cumplen ciertos patrones universales lo primero es si es la causa de la persona a la que estoy visitando si es si él o ella misma se lo causó para que yo llegue ahí claro por eso son muy respetuosos de hacerlo en sí así es como viajan por esas puertas dimensionales y los ovnis igual y yo en alguna vez hasta los bromeaba porque te puede decir que me desperté y los vi y les dije ¿qué pasó? no nada nada más estamos viendo ah ok pues a ustedes que viajan más rápido lo que a la velocidad de la luz nada más me están diciendo eso su respuesta porque no tienen este humor son muy son bromistas pero tienen un humor como niño pues mira pues mira no te estamos viendo nada más así estamos aquí por si nos querías preguntar algo ah bueno ya es diferente pero si tú si nosotros no les preguntamos ellos no hablan a menos que haya sido algo ya acordado desde antes entonces ah pero mira si viajamos más rápido más rápido que la velocidad de la luz si lo quieres medir a como ustedes miden la velocidad pero realmente no vamos más rápido que la velocidad de la luz dije ah que bonita paradoja ¿no? pues si es muy sencillo cuando entras una puerta dimensional vas más rápido que el tiempo por eso entras de un lugar a otro y todos los planetas están conectados es como un cordón umbilical energético entonces simplemente es una carretera que ahí está para cuando seas consciente de que existe entonces por eso eso de que se suben a una nave y viajan miles de años luz en búsqueda no, no es no es este Star Trek como esta serie que es muy buena no, no es así no funciona así el ovni tiene vida y los extraterrestres intuyen y saben y sienten donde tienen que ir porque son su propia causa y eso ya lo entendieron entonces ellos no necesitan estar estacionados afuera de tu casa estar estacionados afuera del planeta te están oyendo en todo momento te están sintiendo en todo momento lo único que se le olvidó que podemos hacer eso somos nosotros porque el humano tiene esta habilidad de sentir más que ellos pero no lo sabemos entonces así es como ellos viajan mira se me ocurrió una pregunta de lo último esto que estás contando que me parece super interesante yo sé que seguramente tú no conoces esto porque como como te como has comentado en alguna oportunidad y nos comentabas al principio no no te has empapado en los casos quizás de otros contactados pero hay un caso de un contactado que ya no no está físicamente aunque esta palabra contactado también como decías vos tiene tiene otra connotación pero bueno un hombre contacto de una persona de Costa Rica él que tuvo la mayoría de las experiencias en Colombia se llamaba Enrique Castillo Rincón él y él cuenta que la sensación de él fue que cuando toca la pared de la nave era como tocar el tejido de la piel humana el calor y la sensación de haber tocado en la mano o en la mejilla a una persona ¿no? y luego también sí que era controlada con el pensamiento pues en este caso el contacto de él fue seres de Pleiades que lo manejaban con el pensamiento y como que estaba de alguna manera como que la nave tenía vida y creo que al pasar lo dijiste vos esto si puedes o tienes algún conocimiento que nos pueda dar algo más de luz sobre esta sobre esta cuestión que parece tan difícil de entender ¿no? para nosotros claro mira es muy bonito y sí sí coincido con como él lo está explicando cuando yo estaba en los ovnis obviamente digo al principio pues estás como asimilando ya que estás consciente pues alejando y preguntó ¿no creas que estoy quieto? entonces yo veía que el ovni no te decía bueno que es un ovni ¿por qué hay tanto mito en mi planeta de lo que es un ovni? o sea porque yo vi las luces citas y se ven metálicas me dicen primero hay que entender que hay polaridades y entre más tecnología tenga una raza más primitiva es porque menos crea con su pensamiento dije toma la ya de entrada qué fuerte comentario porque a lo que a mí me han enseñado es al revés no claro su sistema es oscuro por supuesto sigue en ese patrón pero el humano no está hecho para ese patrón el ovni ¿qué es lo que pasa? el ovni es un perfecto micro pedazo del planeta de origen de cada raza ¿cómo es posible esto? imagínate un ser de quinta dimensión como son estas razas de luz las oscuras todavía tienen que que usar un poco de tecnología pero las razas de luz su cerebro maneja los elementos ¿no? maneja los materiales los minerales en su forma básica diría un químico su cerebro se mete hasta los electrones y los protones como están dando vueltas y lo único que pasa es que le dices al planeta oye tengo la necesidad de moverme a otros planetas ¿cómo no? permíteme el planeta se fracciona haz de cuenta que lo que es el ovni pero como estás hablando de un planeta con mayor no de mayor vibración porque nuestro planeta es un planeta de muchísima vibración es como un ser de quinta donde nos están dando chances de vivir en tercera imagínate pero haz de cuenta que el planeta se fracciona en un perfecto micro pedazo y cómo crees que se controla por el cerebro por los impulsos eléctricos de las neuronas del cerebro el planeta ya sabe quién es el navegante sin que el navegante sepa el ovni escoge al navegante por eso está vivo esta persona al tocar la pared del ovni está tocando el ovni pero realmente está tocando el planeta de origen de cada raza entonces yo también hice lo mismo porque las paredes las sientes con vida y yo llegaba y tocaba y dice a ver explícame por qué se siente que tiene vida puedo sentir el movimiento de su energía no sé si tenga células y me explican es que estás tocando al planeta de donde nosotros vivimos de donde nosotros venimos y cómo crees yo tengo permiso de hacer eso dígate no estarías aquí si no tuvieras ya permiso del universo de tus días de tus ángeles y de todo lo que los reikistas y dicen voy a pedir permiso para hacer si no tuvieras permiso ya no lo viviría siquiera entonces todos los que lo viven ya tienen permiso todos a los que les llega la información ya tienen permiso si no no estaría llegando a la información por eso tocaba yo la pared del ovni y me daba risa ¿por qué? porque te podría decir que de repente era medio aguada y yo metía mi mano y se sumía entonces yo jugaba ah ya me desapareciste mi mano a ver a que regrese entonces ya se ponía un poco más dura y dice a ver cómo pues si es que te está escuchando está haciendo lo que tú le pides ¿cómo va a estar haciendo lo que yo le pida? acuérdate que es un perfecto pedacito del planeta donde nosotros vivimos o venimos tú ya sabes que tu planeta tiene vida si ya la has escuchado ya ok pues imagínate que los planetas no tienen la limitante de que estés platicando cuando estés dentro de ellos ellos en una célula de ellos traes lo mismo es exactamente lo mismo así es como son los ovnis se dice que son paredes blancas no el ovni no te va a dejar ver más de lo que tú no sepas asimilar porque la idea es que no te saque de tu realidad que te vuelvas loco que te quieras decir aquí me quedo no la naturaleza permite que las personas que ven esto lo vean en libertad cuando saben que tienen que estar claramente en el planeta tierra porque tú allá arriba puedes aplicar tu libre albedrío y decir ya no quiero regresar y que creen que ya sé de que raza provengo ahí se ven con su planeta tierra estarían alterando nuestra decisión de encarnar aquí por eso es que no siempre se dejan ver no por ellos para que nosotros no nos vayan a sacar de nuestra realidad el ovni no sabe perfectamente cuando yo estaba jugando porque jugaba el ovni mismo ya me dejaba ver todo de repente se puso transparente entonces ya está la cocina ahí es donde se juntan ahí es donde tienen a sus piedras y ahí están y quiénes son esos él es ¿es el líder? no, no es el líder es el que iba pasando pero tú le preguntas si es tu líder te dice que sí ¿por qué? porque tú ya lo sabes si al momento que se te hace la pared transparente va pasando un siriano es el que no hay casualidades el universo se encargó que ustedes compartieran un tiempo espacio y un de distancia es el que te recibe entonces por eso se siente la pared viva se siente como si fueran células se siente que te entiende se siente caliente claro es hermoso por eso los ovnis se ven que en un segundo están y en otro segundo no están están y desaparecen tan rápido como ellos se lo imaginan y el ovni nada más les hace caso es un es un es un equilibrio muy hermoso muy hermoso no existe la tecnología dentro de los ovnis de luz no tienen un solo aparato si son si son razas de agua tienen agua si son como los felinos que si es medio áridos o tienen como arena tienen arena dentro del ovni y lo más impresionante ¿de dónde sacan la energía para que haya luz allá adentro? pues si el ovni es un perfecto pedazo del micro si el ovni es un perfecto micro pedazo del planeta de origen de cada raza eso quiere decir que energéticamente también está trayendo la luz de sus olas de cuenta la energía del sol de donde provenga cada raza y así hay luz adentro del ovni si te fijas hay todo menos tecnología y es hermoso porque todos forman parte de una conciencia colectiva tú escuchas lo que dicen todos y todos escuchan lo que dices tú hasta cuando tú quieras solo con tu pensamiento dices no esto nada más es para él tu libre albedrio te hace que nada más lo que tú estás pensando llegue a la persona que tú se lo estás mandando así es como funcionan los ovni no 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 Gracias por ver el video.